De temporada, ahora los árbitros no tienen, no quiero decir qué, evitar penaltis en favor de Real Madrid. Eso es un escándalo, la verdad. Ahora los árbitros no son justos con nosotros. Es una pena porque deberían hacer un esfuerzo y no caer en una declaración en unos, como he dicho antes, desgraciados, pero últimamente tenemos muy malos arbitrajes y se nota, se nota en cada partido. Un señor que viene aquí a ver lo que se lleva, pues le digo mercenario, le digo lo que sea, pues ya está bien, porque no va a llamar a mí desgraciado, por decir la verdad. O es que no es especialista en tirarse a las piscinas, que solamente vive por ir para masticar chicle y tirarse a la piscina en cuanto puede. Se enfadan, se molestan, a mí me da igual, oye, que quieren guerra, aquí estoy yo. Yo es que disfruto cuando pierde el Madrid, yo no lo puedo remediar, ya lo saben, yo soy antimadridista, 100%, disfruto, y pendiente del rayo, 1-0, 1-0, 1-0, y cuando pitaron el final ya, vamos, eso es ya el mayor gusto del mundo, ¿no? A ver, en la Copa de Europa, nosotros, el Atlético de Madrid. Qué raro, oye, es curioso, somos nosotros. No el Madrid, Atlético de Madrid. En la Copa del Rey, ¿qué ha pasado? Ah, no, que el Barça la orce pilló. Fíjate qué alegría me entra. Claro, están nerviosos, pero hay que tener paciencia, hombre, que lo mismo a lo mejor suena la flauta.